Nosotros frente al COVID-19, el laboratorio juega un papel importantísimo en dos etapas. Primero, cuando el paciente se infecta, ahí aparece lo que denominamos el antígeno, las pruebas antigénicas, que serían los hisopados nasofaringeos, tanto por test rápidos como por PCR. En este caso, nosotros hacemos solamente este tipo de pruebas para los profesionales del Instituto de Cardiología y para todos los pacientes que tienen riesgo cardiovascular del Instituto de Cardiología. Estos anticuerpos pueden aparecer por dos motivos, por la infección o por la vacuna, que en realidad estaríamos como engañando al organismo con la vacuna simulando una enfermedad. Todavía se desconoce muchísimo de este virus. Hay personas que se han contagiado y no han contraído inmunidad. Digamos, vos haces el dosaje anticuerpo y no han contraído inmunidad. Lo mismo pasa con los vacunados. En el Instituto de Cardiología, la gran mayoría, cuando fueron vacunados, han adquirido protección. La idea surgió de todos los bioquímicos que estamos trabajando en el Instituto, en el laboratorio, y como iniciativa pensamos en el personal del Instituto de Cardiología. Y en diciembre empezó esta investigación. Al principio nos donaron unos reactivos para dosaje de anticuerpos. Fueron donados por una empresa con la cual estamos trabajando. Entonces, convocamos al personal del Instituto, aproximadamente 500 fueron los que se dosaron los anticuerpos. Y lo que descubrimos, porque fue un descubrimiento, y aparte fue un... Con el transitar de esta investigación vamos aprendiendo cosas. Entonces, uno de los descubrimientos que hicimos fue que de los 500 losajes de anticuerpos, el 1% generó anticuerpos y fue asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que no se dieron cuenta. Lo que hicimos fue iniciar un trabajo de investigación en el mes de enero, sobre el personal del Instituto también, con respecto al desarrollo de anticuerpos en todo el personal vacunado. Entonces, estamos haciendo un estudio, como se está haciendo en muchos otros lugares del país, donde se mide el nivel de anticuerpos en distintos días, luego de la primera dosis, a los 21 días, 40 días, 120 días, o sea, a los 4 meses, y 180 días a los 6 meses. Entonces, estamos viendo si ese nivel de anticuerpos se mantiene a lo largo del tiempo. Este equipo es el COAS 4-11. Es un equipo relativamente chiquito, pero dosa la mayoría del... La mayoría no, todas las hormonas, todos los anticuerpos, dosa marcadores tumorales, marcadores tumorales, y la parte de inmunología, antígenos, anticuerpos. Este equipo está de backup, como lo dijo la doctora Medina anteriormente, con el equipo de química clínica, está de backup con ese equipo grande, que se ve en la filmación, que se llama COAS 6000. En ese equipo grande, se dosa toda la química, toda la alta complejidad, la inmunología de todos los pacientes. Estos equipos los vamos renovando, de acuerdo a la firma, cuando la firma nos dice, estos equipos se cambian, se actualizan, y vienen equipos totalmente actualizados y con software nuevo. Es importante el factor humano, porque podés tener equipado completamente el laboratorio, pero tanto los profesionales bioquímicos como los profesionales técnicos tienen que estar a la vanguardia de las actualizaciones de los equipos, tanto de los que tenemos como de los que van a venir. Estamos en el servicio de microbiología. Acá se procesan muestras para hongos y bacterias principalmente. Virus, como es un... ya es mucho más específico, la mayoría lo hacen por PCR, que nosotros todavía no contamos con esa tecnología. Entonces, no está bien desarrollado, más que algunas técnicas de serología, buscando más bien anticuerpos, que el virus en sí. Es un equipo que se encuentra constantemente en movimiento, y la diferencia que tiene, o sea, cuando uno realiza un hemocultivo, te voy a explicar primero eso. Es para ver si el paciente está con una bacteremia, es decir, si tiene bacterias en sangre. Entonces, se toma muestra a través de una vena, se coloca en un frasco, y ese frasco se coloca en el equipo. Antes, o todavía existe, digamos, la manera convencional, donde los frascos se colocaban solamente en estufas, en estufas comunes a 37 grados, para que la bacteria se reproduzca. Ese equipo hace que, al estar constantemente en movimiento, las bacterias tienen a su disposición más comida, digamos, entonces eso provoca un mayor crecimiento bacteriano. Eso aumenta la curva y producen más dióxido de carbono. Esos equipos tienen un detector del dióxido de carbono, entonces hace que cuando es positivo un frasco, genere una alarma. Y esa alarma lo transmite, o sea, es una alarma sonora, y por otro lado, transmite a un software, diciéndole que tal paciente, tal número ha sido detectado. Y entonces, de esa manera, se agilizan todos los trámites. Antes, con un método convencional, nosotros mirábamos recién a las 24 horas si había desarrollo o no bacteriano. ¿Y con este aparato? Con este equipo, a partir de las 4 horas, ya podemos detectar el desarrollo bacteriano. Desde el laboratorio a la población, decirles que si bien vacunarse es importante, es muy importante también mantener todas las medidas de prevención. El lavado de manos, el barbijo, la distancia social, el aislamiento si tienen síntomas. Se tome conciencia de esta pandemia, que no nos relajemos, que tengamos fe en que todas las vacunas van a llegar y que toda la población se va a poner. Pero lo más importante es cuidarse el uno al otro, porque la manera que se cuida la población está cuidando a la salud.